Este sonido que escuchan tipo espada láser, aunque suene real, es producido por la arena del desierto. Este fenómeno se le conoce como dunas cantoras o dunas rugientes. Este extraño sonido es un mecanismo físico generado por la fricción entre los granos de la arena o bien por la compresión del aire entre ellos. Este asombroso fenómeno se registra en varias partes del mundo, como este primero grabado en Arabia Saudita, el segundo en Qatar y el último en Chile. En un video anterior habíamos hablado sobre las extrañas burbujas que se forman debajo de la Tierra. Yo pensé que este sería algo parecido, pero quédense a ver el final del video. Aquí estamos viendo un fenómeno diferente. Vean cómo esta excavadora no da con ninguna burbuja, sino con un suelo de goma. No pude encontrar ninguna explicación sobre este, pero me imagino que tiene que ver con el tipo de tierra penetrada con suficiente humedad. De pronto, en octubre de 2015, en distintas partes de China, surgieron reportes de cientos de testigos que dicen haber visto ciudades flotantes sobre las nubes. Algunos pensaron que se trató de un truco de cámara. Los conspiracionistas, por su parte, aseguraban que era una falla en el Matrix y lo que vemos es una puerta a universos paralelos. Para los que piensan que es un montaje, no lo es. Es totalmente real. Se trata de un asombroso y raro espejismo conocido como Fata Morgana. El Fata Morgana es producido por la separación del aire caliente con uno más frío. El aire frío, que es más denso, actúa como un lente refractante y provoca una ilusión óptica. El efecto se produce cuando el sol calienta una capa de la atmósfera, pero por debajo de ella se mantiene el frío. Ante nuestros ojos, la imagen se proyecta más arriba de donde está realmente. Este lugar se le conoce como El Ojo y se encuentra en el delta del río Paraná, en Argentina. Este ojo es un pedazo de tierra circular flotando en agua, también de forma perfectamente circular. Fue descubierto por un director de cine e investigador de lo paranormal. Testigos afirman avistamientos de seres, fantasmas y del fenómeno ovni en la región. Al parecer, este fenómeno ya se conocía desde hace mucho y no es el único existente. Se trata de un embalsado, es decir, un conjunto de plantas acuáticas que forman un manto denso flotando sobre agua. Aunque parezca increíble, esta foto no está manipulada. Fue captada mientras se celebraba el Open de Golf en Escocia y se trata nuevamente del efecto Fata Morgana, que es una ilusión óptica y que es el mismo principio que las ciudades flotantes de China. La palabra Fata Morgana proviene del italiano y hace referencia a la hermanastra del rey Arturo, Morgan Le Fay, que según la leyenda era un hada cambiante. Este fenómeno tiene el mismo efecto que la refracción del agua, como en esta foto que vemos. La densidad causa una refracción visual de la materia. De hecho, se piensa que este efecto es lo que originaron las leyendas de los barcos fantasmas. ¿Han escuchado sobre el fenómeno en donde el agua del lavadero gira en una dirección o en otra, según el hemisferio en donde te encuentres? Muchos consideran que este es solo un mito, pero es real y aquí se demuestra. Es conocido como el efecto Coriolis. Aquí vemos como un hombre coloca un lavadero de cada lado del ecuador y esto es lo que sucede. ¿De qué país vienen ustedes? ¿Usted de Francia? ¿Tú? ¿México. ¿México? ¿Estados Unidos? ¿Estados Unidos y Chile? Chile. Entonces ahora ya saben lo que sucede en Chile, ahora vamos a Estados Unidos y Francia. ¿Ya vieron lo que pasa en mi país? ¿En el centro nada? ¿Ahora estamos acá en el norte? Gracias. Al llegar al final, si te gustó este tipo de videos extraños, comenta y suscríbete. ¡Gracias!